Soy TheWiredGamer y en este vídeo os traigo la historia completa de estos 6 años y más de Destiny, desde los orígenes, billones de años, antes incluso de Destiny 1, hasta la actualidad, incluyendo, por supuesto, cripta de la piedra profunda. Lo tenéis todo en este vídeo. Me ha llevado más de 60 horas currarme este vídeo y, de hecho, el día que lo iba a publicar, justo me hackearon y estuve una semana y más, dicho, sin poder utilizar el canal. Por eso se aplazó hasta hoy. Por fin ya puedo publicarlo. Vais a tener abajo en la descripción marcas de tiempo a cada una de las partes de la historia, en caso de que quisierais ir a cualquier momento en la historia, cualquier temporada, cualquier DLC o lo que sea. Ya os digo que merece la pena verlo completo. Si calculáis las horas que le he dedicado y los minutos que tiene el vídeo, básicamente son casi una hora por minutos. Sabes que le he dedicado al vídeo y creo que os va a gustar. Como os he dicho, este vídeo iba a ser publicado casi hace un mes, el 9 de noviembre, pero hackearon mi canal justo tras subir el tráiler y antes de subirlo. Pasé más de una semana subiendo vídeos a un canal provisional mientras trabajaba con YouTube para recuperarlo y esos vídeos obviamente los subí gratuitamente. No podía monetizar el canal, así que no cobré nada por ellos. También me perdí el final del evento de la temporada de los visitantes, el inicio de Beyond Light y, bueno, uno de los mejores momentos para un youtuber y guardián de Destiny 2, si no el mejor. Pero bueno, aquí estamos y vuestro apoyo definitivamente significó y significa mucho, mucho más de lo que pensáis. Durante todo ese tiempo en el que subí más de una docena de vídeos, como os digo, no cobré nada. Así que ahora más que nunca, os digo que si disfrutáis de mi contenido y te gusta, lo suficiente como para apoyarlo, pues agradecería que considereis a ceros miembros del canal. Hay distintos niveles de miembro con distintas recompensas, de hecho, que ofrezco por el detalle. Todos incluyen una insignia del canal al lado de vuestro nombre, emoticonos del canal, que puedes usar en comentarios y en directos del canal, e incluso el nivel más bajo, ya tiene acceso al vídeo mensual exclusivo que publico solo para miembros. El día de este mes de noviembre en particular es la historia completa de Sabazún, Shiborath, Oryx y la colmena y los poseídos. Y cada mes subo un vídeo exclusivo, al tiempo que publico el anterior para que lo vean todos, así nadie se pierde nada, pero quienes me apoyan siempre tienen ventajas. Luego también hay otra serie de ventajas, como aparecer al final de vídeo en los créditos, un rol en Discord y mucho más. Y luego por otra parte están los miembros del canal, vale, esos dos niveles de miembros del canal son solamente para aquellos que quieren apoyar al canal. Aún no tienen nuevas ventajas, vale, pero en principio es pues eso, para aquellos que realmente disfrutan mi contenido y quieren apoyarlo. Sabéis que nunca pido nada más que disfrutéis mis vídeos, ya estoy agradecido de que paséis por mis vídeos para verlos y que los disfrutéis es todo lo que pido. De cualquier modo, este vídeo está patrocinado por el canal, así que si decidís apoyarme, que sepáis que significa mucho para mí y para continuar haciendo lo que hago. Si estáis pensando en haceros miembros del canal, tenéis un link abajo en la descripción y también podéis darle directamente al botón azul de unirse para hacerte miembro. Muchas gracias. Luego, la pedaza de ilustración que habéis visto en la portada la ha creado BriganArts, un artista de la comunidad hispana de Destiny. No hace falta decir que es increíble, y si, como yo, queréis usarla de fondo o de pantalla, de lo fina que está, pues os dejaré un link en la descripción a un tuit o publicación desde donde podáis descargar la ilustración para usarla de wallpaper. Eso sí, lo que 100% me gustaría es que apoyaseis a Brigan por las horas que le ha dedicado a esta ilustración para que quede tan genial como ha quedado. Podéis apoyarla seguiéndola en sus redes sociales y si os gusta mucho, pues también podéis apoyarla en Patreon, donde además os da la oportunidad de recibir descuentos en ilustraciones, si es que quisieres encargarle una para vuestro guardián, así como sorteos de este tipo de ilustraciones y mucho más. Así que si queréis echarle un vistazo, y yo personalmente también agradecería que lo hicierais por todo lo que os lo ha currado, pues podéis seguir a Brigan y ver más de su trabajo en los links de abajo en la descripción y el comentario fijado. Dicho eso, ahora sí, vamos a comenzar con la historia, y para ello, como os he dicho, tenemos que irnos billones de años atrás, incluso antes del lanzamiento de Destiny 1. Es aquí donde comienzan los brotes de las primeras historias que conocemos sobre este universo. Esta información data de billones de años antes de la llegada del viajero. Viene de los libros del dolor de la colmena, y es el segundo escrito más antiguo en toda la historia de Destiny. Tenemos que comenzar con esto porque nos presenta la historia origen de las hermanas Sabathun, Shibu Arad y Oryx, así como el alzar de la colmena. La historia entonces comienza en el planeta Fundamento. Este planeta fue terraformado cuando el mundo natal de una corta especie de vida se estrelló contra fundamento, formando los continentes del planeta. La corte de Osmio era uno de esos continentes, gobernado por el rey de Osmio. El rey tenía tres hijas, Sazona, Chirro y Aurash, que fueron instruidas por Taox, una madre estéreo. Cuando pasaron diez años, una vida larga para su especie de vida, el rey de Osmio encontró un gusano muerto en las orillas de la corte a quien comenzó a atender como un familiar. Poco después de encontrarlo, comenzó a delirar sobre un desastre profetizado llamado Sisigin. Taox vio al rey como un caso perdido, incapaz de gobernar la corte. Su ego la hizo pactar un trato con la corte de Helio, el bando rival, para preparar un ataque con el que tomaron la corte de Osmio matando a su rey. Las tres hermanas lograron escapar y Sazona logró llevarse el gusano muerto de su padre antes de hacerlo. El gusano, con el tiempo, comenzó a guiar a Sazona hacia su destino. Siguiendo sus indicaciones, el gusano guió a Sazona y a las hermanas a las profundidades de fundamento donde se encontraron con una criatura llamada Leviatán. El Leviatán las advirtió de no seguir adentrándose en las profundidades. Sin embargo, escuchando al gusano de su padre, que demostró no haberse equivocado en múltiples ocasiones, decidieron continuar adentrándose en las profundidades de fundamento. Ahora ahí se encontraron con los dioses gusano. Estos ofrecieron a las tres hermanas la oportunidad de que la protocolmena escapase de fundamento y alcanzase la inmortalidad. Todo lo que tenían que hacer era tomar las larvas de los gusanos como simbiontes y esparcirlas entre la protocolmena. Los gusanos plantearon la advertencia de que las hermanas nunca debían abandonar su naturaleza. Chirro siempre debía probar su fuerza. Sazona siempre debía ser astuta y Aorash siempre debía tratar de comprender. Las hermanas aceptaron el pacto y se convirtieron en la primera colmena. Chirro tomó la forma de caballero y se convirtió en Shibuaraz. Sazona tomó la forma de madre y se convirtió en Sabazuno. Y Aorash tomó la forma de rey, transformándose en un hombre y convirtiéndose en Oryx, el rey de la colmena. Y así, la colmena se alzó para convertirse en una de las mayores amenazas del universo de Destiny, consumiendo planetas y especies enteras durante sus campañas de guerra para alimentar a los gusanos, que cada vez pedían más. Las hermanas eventualmente se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído. El hambre insaciable de los gusanos a la que estaban encadenadas, y entonces comenzaron a trazar planes para librarse de ellos, cosa que aún tienen que lograr. El universo de Destiny está ambientado en el siglo XXVIII en un entorno post apocalíptico, y como no, tenemos que comenzar esta historia hablando sobre el viajero, quien cambió este universo para siempre. Los orígenes del viajero siguen siendo desconocidos. Cuando llegó al sistema solar, la humanidad lo descubrió por primera vez en Marte. Claro que también había pasado por otros de los astros del sistema solar, hasta terminar posándose finalmente sobre la última ciudad. La luna de Io fue el último lugar que terraformó el viajero, y por eso se cree que la oscuridad tiene interés en esa destinación, pero eso es un tema aparte. Fue el descubrimiento del viajero que inició la edad de oro de la humanidad y les permitió a los humanos migrar de la tierra y colonizar otros planetas del sistema solar. Lograron grandes avances tecnológicos, y fue entonces que Clovis Bray también comenzó a desarrollar a los EXO, inteligencias artificiales que operan como humanos. Durante ese periodo fue también cuando se descubrió la SIVA, una tecnología que les permitió lograr aún mayores avances tecnológicos. Fue principalmente desarrollada en las instalaciones de Clovis Bray en Marte. Esta es una nanotecnología diseñada para consumir materiales y fue usada para construir cualquier cosa. Pero tenía un problema. La SIVA no se detenía hasta que se le daba una nueva directriz, y eso preocupaba a los científicos. Durante un tiempo les ayudó a levantar la edad de oro y colonizar otros planetas, pero las preocupaciones seguían estando ahí, y decidieron contenerla y utilizarla con mayor cautela. Regresaremos más tarde con la SIVA, pero por ahora continuemos con la historia. Sabemos que el viajero ayudó a otras especies a crecer y a prosperar antes que a nosotros, como a los Elixni. Pero al viajero siempre le perseguía a su archienemigo, la oscuridad. Y cada vez que la oscuridad lo alcanzaba, el viajero huía, dejando a las especies que una vez hizo crecer, perecer bajo la oscuridad. Los Elixni, tras perder al viajero, lo persiguieron por el espacio hasta que lo encontraron con nosotros. Y fue entonces que pasaron de ser los Elixni a ser los caídos que conocemos hoy en día, y que se enfrentan a nosotros por ser ahora los protegidos del viajero. Hay teorías sobre qué es lo que alberga el viajero. Hay unas que dicen que es un dios lo que alberga en su interior. Otras hablan sobre que dentro suyo hay un planeta lleno de vida. Otras hablan de un mundo del que vino el viajero y donde hay otros como él. Todas esas historias, pese a tener migas de verdad, son poco como para llegar a una conclusión. Pero, si hay algo que decir del viajero, es que no sabemos casi nada de él, ni por qué llegó, ni por qué huye de la oscuridad, ni por qué nos revive sin permiso, ni por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas, ni por qué no se comunica con nosotros, ni nada. No se sabe casi nada. Podríamos decir que nos revivió y nos dio los poderes para defenderse a sí mismo, pero, siendo sincero con vosotros, no sabemos ni la mitad como para llegar a una conclusión todavía. Así que continuemos con lo que sí sabemos. Poco después de esa edad de oro de la humanidad, comenzó el evento conocido como el colapso, un ataque de la oscuridad que por fin había encontrado al viajero. Vio la disolución de las colonias y dejó a la humanidad al borde de la extinción. Todos los estrategas del sistema solar se enfrentaron a la oscuridad, pero perecieron en el intento, y el único en salvarse fue el estratega Rasputin, que cayó en estado durmiente anticipándose a los eventos del colapso, y dejando así a cientos de miles de personas morir a su merced. Durante el último esfuerzo del viajero, este liberó cientos de espectros, pequeñas inteligencias artificiales enviadas para buscar a grandes guerreros muertos desde hace tiempo para traerlos de vuelta a la vida como guardianes, empuñando los poderes de la luz para así defenderlo. He hecho varios vídeos tratando temas más al detalle como por qué los espectros están ligados a un solo guardián, qué factores tienen que ver para si pueden ser revividos o no, y sobre montones de los datos y las historias que mencionaré en este vídeo. Pero para ahorrarnos dolores de cabeza y un vídeo que podría durar horas, no voy a detallar ese tipo de datos. Pero podéis encontrar muchas de esas explicaciones e historias en mi lista de reproducción del lore y historia de Destiny y Destiny 2 si queréis profundizar en ellos. Resumiendo, los espectros estaban ligados a un solo guardián, y estos tenían que tener un mínimo de luz dentro para poder ser revividos. Durante esa época se formó también la Vanguardia, una élite de guardianes que coordenaban las defensas de la última ciudad, organizaban asaltos a fortalezas enemigas, hacían de mentores para nuevos guardianes y los enviaban a investigar y realizar otras tareas con el fin de defender y hacer prosperar la última ciudad. Durante el colapso, muchos humanos abandonaron la última ciudad y otras zonas de conflicto. Algo les ocurrió en la profunda oscuridad del universo que terminó convirtiéndolos en una nueva raza. La nave de colonia Yang Liwei fue engullida por una singularidad que había sido creada por la batalla entre el viajero y la oscuridad. Marasov, que fue la primera en entrar en dicha singularidad, se convirtió en la primera insomne, y al ser la primera, creó las reglas y leyes del universo bolsillo donde se encontraba. Los insomnes renacieron dentro de ese universo en un planeta conocido como Distributario, que por aquel entonces habitaban 40.891 insomnes. Eventualmente, los insomnes también crearon un puesto de avanzada en el cintrón de asteroides en la Recife, desde donde la reina Marasov gobernó a los insomnes y la casa de los caídos durante un largo tiempo. Al mismo tiempo, los Exo, sin una inteligencia central que los controlase, se volvieron conscientes e independientes y podían actuar a su propia voluntad. La mayoría de guardianes trabajaban por defender la tierra, al viajero y a la última ciudad, luchando contra cualquier amenaza, incluyendo la oscuridad. Pero otros guardianes no tenían objetivos tan nobles. Los conocidos warlords, o señores de la guerra, comenzaron a usar su poder para controlar áreas completas y a la gente que vivía en ellas, aprovechándose de ellos. Los señores de la guerra solo buscaban más poder y más control sobre la gente, instigando miedo en ellos y actuando con puño de hierro con tal de cumplir sus objetivos. Fue entonces que los guardianes Radegast y Perún decidieron pedirle ayuda a Saladin y a Jölder para reclutar a más guardianes y así formar los señores de hierro y enfrentarse a los señores de la guerra. Eventualmente, fueron recuperando el poder y el control que los señores de la guerra poseían sobre sus tierras. Fue entonces cuando apareció el exo Fairwinter, un señor de la guerra, que terminó cambiando de lado para unirse a los señores de hierro y ayudarles a terminar con los señores de guerra restantes. También cediéndoles el pico de Fairwinter, que sirvió como el hogar desde el que los señores de hierro vigilaban y defendían sus tierras. Y ahí es donde juraron que los señores de hierro estaban para defender la humanidad y no para abusar de ella. Alrededor de esa época, la gente ya comenzaba a reunirse bajo la última ciudad para comenzar el intento de reconstruir la edad de oro. Fue entonces cuando los caídos nos encontraron y tomaron lugar los eventos de la batalla de los 6 frentes. Una batalla contra los 6 ataques de los caídos. Y pese a ser una batalla brutal, ninguno de los 6 frentes cedieron y defendieron con éxito la última ciudad. Fue entonces cuando los señores de hierro fueron a las instalaciones de Clovis Bray en Marte en busca de la tecnología de la Shiba, capaz de devolvernos a una edad de oro. Eso los terminó llevando a la cámara de replicación Shiba en la Tierra. Sin embargo, durante la misión despertaron al estratega Rasputin, quien en ese momento y en su estado identificaba al viajero y a todos sus asociados como enemigos, de hecho como desconocidos. Y como medida de seguridad los encerró en la sala, terminando con todos los señores de hierro, salvo con Saladin que logró escapar y Efredith que no se encontraba en esa misión. Ahora, como pequeña pero importante historia, cabe mencionar que el estratega Rasputin creó a uno de los señores de hierro más importantes, a Felwinter. Originalmente Felwinter era el golem, es decir, el cuerpo a través del que Rasputin estaba aprendiendo lo que era ser humano, lo que era tener emociones y saber si sus valores estaban alineados con los nuestros para tomar mejores decisiones. Resumiendo, quería vivir la vida y saber lo que era, para aprender de ella. Pero tras la primera muerte de Felwinter y ser resucitado por un espectro como guardián, perdió la capacidad de aprender a través de Felwinter y, resumiendo, ya no podía usar a Felwinter. Fue entonces que usó la SIVA para atraer a Felwinter y a los señores de hierro a la cámara de replicación. Es decir, que mientras ellos creían estar yendo hacia lo que buscaban, realmente los estaban atrayendo a ese lugar como cerro. Y ahí Rasputin terminó con todos los señores de hierro y con su hijo, Felwinter. Yolder, durante la batalla, se dio cuenta de que la SIVA terminaría con todos y decidió encerrarse en la sala haciendo estallar una explosión con la que esperaba detener la SIVA. Como dije, los únicos señores de hierro que lograron escapar fueron Lord Saladin, que escapó justo a tiempo, y Efridit, que no formaba parte de aquella misión. Siglos después del colapso, un espectro vagabundo que deambulaba por las ruinas del cosmódromo en busca de un nuevo guardián, nos encontró entre los escombros y nos revivió. El espectro nos llevó fuera del cosmódromo, y después de encontrar una nave pusimos rumbo de regreso a la última ciudad. Ahí nos presentaron a la gente de la torre, y una vez habiendo charrado con los vendedores y llenos de contratos que completar, regresamos al cosmódromo para explorar. Después de matar a un arconte de la casa de los demonios, nos ganamos la audiencia con el orador, quien nos confió el secreto de que la oscuridad está regresando y que debemos ayudar a proteger la ciudad de cualquier forma posible. Y la trama principal sobre la luz y la oscuridad comenzó a coger forma. Claro que fue de lo poco que empezamos a saber sobre ello. Más tarde, mientras explorábamos el cosmódromo, hicimos dos descubrimientos importantes. El primero es que la colmena, que había matado a innumerables guardianes después de haber sido devueltos a la luna, había regresado a la Tierra para preparar una invasión. Y lo segundo es que Rasputin, una de las mentes de guerra legendarias, había sobrevivido al colapso y había restablecido el contacto con el resto del sistema solar. Fue al descubrir eso, que viajamos a la luna por primera vez para investigar la amenaza de la colmena. También fue entonces cuando recibimos un mensaje urgente de que la colmena está intentando drenar la luz del viajero y que deben ser detenidos a toda costa. Sin embargo, a lo largo de nuestra misión, también nos topamos con una misteriosa desconocida. La desconocida. Que nos dijo que nos encontrásemos con ella en Venus para detener otra amenaza creciente. Con eso en mente continuamos con nuestra misión y, tras detener el ritual de la colmena, nosotros viajamos a Venus para investigar la amenaza de la que nos habló la desconocida. Fue entonces cuando descubrimos a los Vex, una misma mente en una forma de vida, dividida en miles de máquinas empeñadas en dominar la realidad misma. Aunque no lo supimos entonces, cabe destacar que los Vex son el fluido radiolario de color blanco que hay dentro de las máquinas, no las máquinas en sí, y que todos están interconectados por una misma mente. En fin, tras limpiar la biblioteca de la academia, apareció la desconocida para decirnos que la única forma de detener a los Vex y salvar al viajero era entrar en el jardín negro y destruir su corazón. La desconocida, por cierto, sigue siendo desconocida y no sabemos mucho sobre lo que estamos haciendo ni cómo hacerlo. Así que decidimos buscar consejo de los insomnios de la Recife. La reina Marasov nos dijo que la única forma de entrar en el jardín es recuperando el ojo de un celador Vex. Asumimos que es una misión suicida, pero no contaban con que estamos chetados y, como no, regresamos con el ojo. La reina entonces nos advierte de que ahora le debemos un favor a cambio de la información que nos había dado. Sabiendo eso y el cómo entrar al jardín negro ubicado en Marte y después de restaurar con éxito el ojo del celador Vex, usando la tecnología Vex inactiva, logramos entrar al jardín negro, un extraño reino Vex fuera del espacio-tiempo normal. En su centro está el corazón negro, una abominación a la que los Vex adoran y buscan usar para doblar la realidad a su voluntad. El guardián mata a los protectores, la progenie Sol del divisivo Sol, que es la primera subfacción Vex que sepamos que esté tan ligada a la oscuridad, y tras hacerlo, logramos destruir el corazón negro y librarnos del jardín negro del control de los Vex. La luz comienza a regresar al viajero, pero para acabar con la verdadera amenaza Vex del sistema solar, tuvimos que entrar en la Cámara de Cristal, la fuente de los poderes que alternan la realidad de los Vex, y matar a su líder, Aethion, quien estaba controlando el tiempo. Fue ahí donde aprendimos que los Vex son más que misteriosos y que pueden viajar a través del tiempo y del espacio, con el objetivo final de lograr un único final, un único Destiny, donde ellos sean los únicos victoriosos. Terminar con el corazón del jardín negro fue el final de la campaña principal de Destiny 1, pero fue el inicio de mucho más. Mientras el orador daba una charla motivacional e inspiradora al resto de guardianes para celebrar la victoria, nosotros tuvimos una charla algo más privada con la desconocida en el hangar. Ahí nos regaló su fusil de pulsos, uno que según el espectro no podía haber sido creado y que tenía que venir del futuro, y además de eso nos advirtió de amenazas mayores de la oscuridad que se avecinaban, cada vez más a prisa. Tuvimos algo de tiempo para celebrar, pero la verdad que no mucho, porque poco después tomaron lugar los ocurridos de la primera expansión, la profunda oscuridad. Eris Mord, la última superviviente de una escuadra enviada a detener al dios de la colmena, Crota, estaba buscando guardianes para ayudarla. Eris, sola, habiendo perdido a su escuadra en la incursión, logró sobrevivir durante mucho tiempo en la profunda oscuridad de la boca del infierno, donde aprendió mucho más de lo que sabemos sobre la colmena. El regreso de la colmena a la tierra era sólo un preludio del regreso de Crota, a quien sus seguidores estaban tratando de despertar. Eris nos envió al cosmódromo para detener a los invasores, especialmente después de que intentasen matar a Rasputin. Luego nos mandó a detener el ritual del despertar de la colmena en la luna. Después de haber eliminado a los generales de Crota, logramos ingresar en el inframundo de Crota, y ahí, en el trono del alma suprema, escondido en las profundidades de la boca del infierno, terminamos con él de una vez por todas. Terminar con Crota nos permitió salvar el sistema solar una vez más, pero eso fue el inicio de otra guerra, y es que Oryx, el padre de Crota, se había enterado de la muerte de su hijo y no iba a pasarla en vano. Claro que eso es algo más adelante. Ahora pasando la segunda expansión de Destiny 1, la Casa de los Lobos. El arrecife se encontraba albergando una guerra civil, cuando la Casa de los Lobos, una casa de caídos que la reina Marasov había conquistado, se encontraba ahora en abierta rebelión. Su líder, Skolas, se había declarado Kell de Kells, y deseaba unir a los caídos bajo un estandarte, su estandarte. La reina convocó a los guardianes para ayudarla a poner fin a la rebelión, a cambio de los tesoros de la arrecife, y como modo de salvar nuestra deuda con ella por la información que nos dio sobre el Jardín Negro. Con la ayuda de Petra Ben Chivalix, el leal, pusimos marcha a la búsqueda de Skolas, y logramos ponerle fin a sus planes. Después de no poder tomar el control de la Casa de los Demonios y la Casa de los Reyes, Skolas intentó tomar el control de la Cámara de Cristal y la tecnología Vex en su interior. Finalmente, lo capturamos en la cima de la ciudadela Vex, impidiéndole convocar a toda su casa a través de los portales del tiempo Vex. Skolas fue detenido a tiempo y enviado de regreso a la prisión de los ancianos, donde terminó de una vez por todas. A todo esto cabe mencionar que Skolas fue liberado principalmente de la prisión de los ancianos, creemos, que por culpa de Chur, uno de los agentes de los nueve, y creemos que fuera algún tipo de traición, quiero decir, no es que respondiesen directamente en el lore y no es que tengamos una conclusión exacta sobre qué ocurrió, no sabemos si echarle la culpa a los nueve, pero lo que sí sabemos es que se escapó de algún modo y que Chur y los nueve parecían tener bastante que ver. Cuando por fin pusimos fin a la amenaza de Skolas, fuimos a la prisión de los ancianos que vigilaba Varix. Varix, por aquel entonces Varix el Leal, tiene una historia muy interesante de la que ya he hecho un vídeo al completo. El caso es que Varix por aquel entonces trabajaba para la reina y para la recife después de que viese que los caídos estaban perdidos y para salvarse a él y a su casa del juicio fue a trabajar con la reina. Y por cierto, él sigue queriendo reunir a todas las casas bajo una misma casa y actualmente se ha proclamado Kell de Kells, pero hey. Varix por aquel entonces vigilaba la prisión de los ancianos y nos permitió ir en busca de varios de los prisioneros y enfrentarnos a ellos a cambio de recompensas de la reina. Durante más o menos el mismo tiempo conocimos al hermano Vax, un discípulo de Osiris, que era un hechicero que fue expulsado de la torre por perseguir sus propios estudios. El caso es que Osiris estaba perdido en el tiempo y su discípulo el hermano Vans comenzaba a supervisar las pruebas de Osiris con la que los guardianes se iban a enfrentar en torneos de Grisol entre los más dignos de los dignos, es decir, los mejores de los mejores jugadores, para encontrar a los más dignos de todos esos y básicamente ponernos a prueba y mejorar todas esas habilidades que tenemos como guardianes. En términos de mecánicas, podríamos empezar las pruebas el viernes recogiendo un pase del hermano Vans y luego jugar todo el fin de semana hasta el martes en el que ya se cerraban las pruebas y obviamente obtienen muy buenas recompensas, de hecho mejores clases de destinos actualmente. Ahora pasando a la gran expansión del rey de los poseídos y sus ocurridos. Oryx, el padre de Crota que presentamos antes, tras enterarse de la muerte de su hijo, envió una flota de exterminación para terminar con todos los que tuvieron algo que ver. Usando su terrible poder, Oryx creó un nuevo ejército llamado Los Poseídos y asedió todo el sistema solar. La flota de los insomnios intentó detenerlo antes de que pudiese ingresar al sistema interior, pero fueron completamente destruidos. Aunque pareciese una pérdida, todo formaba parte del plan de Marasov, que en parte sacrificó sus flotas para que Oryx activase el superarma del acorazado y destruyese también sus propias flotas, dejando el acorazado relativamente indefenso. Luego Oryx comenzó a poseer a los cabales estacionados en Phobos, lo que llamó la atención de la vanguardia. Respondiendo a una señal de socorro, fuimos enviados a investigar el lugar. Tras ver la devastación en Phobos y adentrarnos en las instalaciones, nos enfrentamos a una visión de Oryx, quien nos explicó que está aquí para devolverle a la humanidad la muerte que le dimos a su hijo. Kate 6 se dio cuenta de la amenaza que se avecinaba, y elaboró un plan con nosotros, y solamente con nosotros, para escabullirnos en secreto a bordo del acorazado de Oryx usando la nave de Eris Morn, que también se le había robado. Aunque tuvimos éxito, no pudimos entrar en el santuario interior de Oryx hasta lograr convertirnos en seres ascendentes, que conseguimos después de haber destruido a varios de sus lugartenientes. Eris nos ayudó entonces a recuperar los últimos fragmentos del alma de Krota a través de su esencia, permitiéndonos la entrada a las cámaras de Oryx, donde nos batimos en duelo con él y destruimos su forma física. Aunque la forma física de Oryx fuese derrotada, se retiró aún más adentro en su nave, recuperando su fuerza. Mientras tanto, los guardianes trabajamos para expulsar a los poseídos del sistema, y una vez que los lugartenientes de Oryx, la corte de Oryx, fueron derrotados, los guardianes nos adentramos aún más en el acorazado para buscar a Oryx dentro de su reino ascendente. Allí, se enfrentó a los guardianes con todo su poder, incluso llevándolos a una dimensión de la oscuridad. Pero, al final, utilizando la luz robada de sus peones, Oryx fue asesinado de forma permanente y para siempre. A todo esto cabe añadir que en Bastión de Sombras nos enterramos de que la colmena sigue tratando de revivir a Oryx, así que es que es muy liado el lore de la colmena, pero esto es lo sólido. Y ahora, pasando a la última expansión de Destiny 1, Los Señores de Hierro. La casa caída de los demonios, mientras saqueaba tumbas antiguas de la Edad de Oro, descubrió accidentalmente una plaga de nanotecnología que se replicaba a sí misma, conocida como Shiba, en las profundidades del viejo cosmódromo. Esta plaga hace mutar a los demonios en poderosos dioses máquina que derrumparon el muro de la antigua Rusia, lo que llevó a Lord Saladin, el último de los Señores de Hierro, si no contamos a Efraín, a liderar personalmente a los guardianes en una batalla final contra la plaga, levantando una nueva generación de Señores de Hierro para proteger la última ciudad una vez más. Tras averiguar la posición de la cámara de replicación Shiba donde se estaban reproduciendo y destruirla, logramos pausar el avance de los caídos simbiontes y cortamos su fuente principal de Shiba. Más tarde, nos adentramos en la incursión furia de las máquinas para detener al Kel Axis, que, como todos los Kel, quería hacerse el más grande y poderoso posible, y usaba ese lugar como incubadora para su plan y continuar creciendo. Claro que como no, logramos detenerlo y poner fin a sus planes. Tras aquellos eventos y tantas batallas, la última ciudad se tomó un momento de descanso y celebración para honrar sus batallas y sus triunfos, durante una corta era, llamada Era de Triunfo. Claro que como digo, no duró mucho. Ahora pasando a la historia de Destiny 2. Antes de comenzar con esta, hay que pasar por un pequeño prólogo que comienza en Destiny 1. Y es que durante El Rey de los Poseídos, los cabal que se estrellaron en el acorazado en busca de los poderes de la colmena, lograron averiguar el modo de suprimir la luz de nuestros espectros, lo que nos permite revivir y usar los poderes de la luz. Desesperados, los cabal de entonces, tras haber derrotado a sus hermanos, los que lideraban el ataque al acorazado, enviaron esa información junto con una baliza de socorro al gran imperio cabal, que cuando se enteró de eso, y de los grandes poderes del viajero, decidió emprender rumbo a nuestro sistema solar. Fue entonces que la última ciudad segura de la humanidad cayó en manos de una abrumadora fuerza de invasión cabal, liderada por Gowl, el imponente comandante de la brutal Legión Roja que usurpó el trono del antiguo emperador cabal, Calus, en un plan junto con otros traidores que incluía a su propia hija, la hija de Calus. Más tarde regresaremos con Calus, pero continuando con Gowl. Gowl terminó despojando a los guardianes de la ciudad de su poder, y obligó a los supervivientes a huir de la ciudad. Para recuperar la fuerza y la última ciudad, nos aventuramos a distintos mundos misteriosos e inexplorados por entonces de nuestro sistema solar, para descubrir arsenales de armas y nuevas habilidades de combate con las que combatir la fuerza bruta de los cabal. Para lograr derrotar a la Legión Roja y enfrentarnos a Gowl, comenzamos reuniendo a los héroes dispersos de la humanidad, comenzando con Zavala, en Titán, quien estaba tratando reunir a cuantos más guardianes mejor. Luego fuimos a Porcaid en Nessus, más tarde a Poricora en Eon, y una vez nos unimos todos y preparamos el plan, fuimos a luchar contra el Imperio Cabal para recuperar nuestro hogar. La historia de la campaña de la Guerra Roja se centra principalmente en la luz, y lo que sucede cuando se la quitan a los guardianes, lo lejos que tuvimos que ir para recuperarla y la codicia de Gowl por conseguirla. La oscuridad no tiene tanta participación dentro de esta historia. Antes de poder regresar a la torre y enfrentarnos a Gowl, teníamos que terminar con el Todopoderoso, una superarma cabal, una nave gigantesca que estaba diseñada para destruir el sol y consigo todo el sistema solar, incluyéndonos como no a nosotros. Para ello, tuvimos que adentrarnos en la mismísima nave y destruir sus armas para incapacitarlas y evitar la catástrofe. Una vez habiendo recuperado los poderes de la luz a través del fragmento del viajero de la zona muerte europea, y tras haber reunido a los comandantes de la vanguardia y preparado un plan para el contraataque, incursionamos de vuelta a la última ciudad, abriéndonos paso entre las fuerzas cabal que ocupaban el lugar. Cuando por fin llegamos al teletransportador de Gowl y viajamos a la nave de Gowl, ahí por fin nos enfrentamos a él, quien estaba tratando de forzar la luz a su favor para usar sus poderes sin mucho éxito, hay que decir, ya que parece que la luz tenía sus propias preferencias. Y una vez Gowl logró su forma final y pensaba que había ganado, justo entonces el viajero despertó y terminó con él. El viajero llevaba en estado durmiente desde el colapso, es decir, que había tardado cientos y cientos de años en volver a despertar, y una vez despierto y de nuevo iluminando todo el sistema solar y más allá, como no, también había despertado a un viejo enemigo, pues tras una luz tan brillante, solo podía formarse una sombra igual de oscura. Y fue entonces que la oscuridad tomó rumbo de vuelta hacia el sistema solar. ¿Por qué el viajero despertó en aquel entonces y por qué estuvo dormido durante tanto tiempo sigue siendo un misterio para todos? Tras haber derrotado a Gowl, recibimos una misteriosa invitación del emperador cabal a su gigantesca nave, el Leviatán, que, desde que fue deserrado en él, había estado en rumbo preprogramado, imposible de revertir, y actualmente se encontraba consumiendo el planeta Nessus para usarlo como combustible para la nave. Calus, el emperador cabal, nos invitó a su Leviatán para ponernos a prueba y ver si éramos dignos de convertirnos en sus campeones, en una de sus sombras de la Tierra. Calus tiene varias sombras procedentes de varias galaxias, los campeones más dignos de cada una de ellas. Y nosotros, tras pasar esa y otra serie de pruebas en el Leviatán, incluyendo Casa de las Fieras y otras que no mencionaré por el momento, hasta el momento adecuado, pues entonces logramos convertirnos en sus sombras. Pero eso, como os digo, es más adelante en la historia. Por aquel entonces, simplemente pasamos la prueba y fuimos bien recompensados. Ahora pasamos a la primera expansión de Destiny 2, La Maldición de Osiris. La historia comienza cuando nos encontramos a Saguira en Mercurio, la espectro del viejo hechicero Osiris. Estaba dañada entre las donas de arena, y después de llevársela a Ikora para investigar, vio que aún había posibilidades de recuperarla. Primero nos envió de vuelta a Mercurio para encontrar al hermano Vans, el discípulo de Osiris que seguía en Mercurio, esforzándose en volver a encontrar a su maestro Osiris y continuando con sus estudios. El hermano Vans nos guió a la Tierra de nuevo, a la zona muerta europea, donde encontramos un viejo templo de los discípulos de Osiris donde por fin logramos recuperar a Saguira y traerla de vuelta a la vida. Quien entonces nos explicó que Osiris se había aventurado dentro del Bosque Infinito para detener a los Vex. Y es que los Vex estaban utilizando ese Bosque Infinito para generar múltiples simulaciones con el fin de encontrar aquella en la que ellos fuesen los únicos victoriosos y ni la luz ni la oscuridad tuviesen lugar ahí. Simplemente Vex y sus propias reglas. Logramos entrar y ahí, en el Bosque Infinito, nos encontramos a los Echos de Osiris, que son recreaciones de Osiris creadas por sí mismo para encontrar la salida del bosque, de entre otras razones por las que las usa, como para probar distintas simulaciones y averiguar también cuáles son los planes de los Vex. Ahí es cuando averiguamos que Panoptes está creando múltiples simulaciones en el Bosque Infinito, con la intención de encontrar el futuro exacto donde logren conquistar el sistema y luego aplicarlo al mundo físico para poder cumplirlo y hacerlo real. Tras investigar a través del Pyramidion y del Bosque Infinito, averiguamos cómo llegar a Panoptes, y ahí conseguimos enfrentarnos a él con la ayuda de los reflejos de Osiris en el Bosque Infinito, y entonces conseguimos por fin detenerlo de una vez por todas y rescatar a Osiris. Al final Osiris tiene una pequeña charla con nosotros e Ikora, su discípula, y regresa al Bosque Infinito para continuar sus estudios. Poco después de esos ocurridos, los guardianes regresamos de nuevo a Leviathan para ponernos a prueba una vez más, esta vez también como favor hacia Calus, pues resulta que el Leviathan se había tragado una parte de Nessus que incluía una importante mente Vex llamada Argos, que estaba interviniendo con el Leviathan y poniéndolo en peligro. Como no, colaborando con una buena escuadra de guardianes, logramos poner fin a la amenaza y somos de nuevo bien recompensados por el emperador Calus. Ahora pasamos a los eventos del DLC Estratega. Estos continúan el viaje de nuestro guardián con una historia completamente nueva. Anna Bray, una guardiana que se creía perdida durante mucho tiempo, seguía viva, y buscaba una conexión con su pasado, que de otra forma podría perderse para siempre en los casquetes polares de Marte. Cuando satélites de la Edad de Oro comenzaron a estrellarse contra el hielo, los glaciares de Marte comenzaron a derretirse, revelando el núcleo del Estratega Rasputin y un antiguo ejército de la Colmena empeñado en su destrucción. Ahora libre, el enjambre de la Colmena está al servicio de su dios gusano Chul. Tras enterarnos de la actividad en Marte y de que Anna Bray seguía viva, fuimos a verla a Marte para averiguar qué estaba ocurriendo y cómo podíamos ayudar. Entonces, junto a Anna, comenzamos a descubrir tanto su pasado y el de Rasputin, como a ayudar a Marte a librarse del problema del gigantesco dios gusano de la Colmena Chul y de su séquito, Nocris, antes de que fuese demasiado tarde. Nocris es un personaje de gran importancia en el lore de la Colmena y la historia de Destiny 2. Para empezar, supimos de él en el acorazado antes de enfrentarnos a Oryx en su sala durante la misión El Regicidio. Ahí vimos las estatuas de Crota, hijo de Oryx, y a su lado Nocris, que nos preguntábamos quién era. Pues Nocris era hijo de Oryx también. Nocris fue expulsado por su padre Oryx y entonces fue bajo la protección de Chul, por así decirlo, la voluntad de los miles, quien le enseñó mucho de lo que sabe. Sin embargo, Nocris de por sí ya es especial porque es el único mago de la colmena que conozcamos. Todo el resto son magas o brujas, como queráis llamarlas. Y además también es el único con el poder de la necromancia, al menos que la haya masterizado de tal forma. Es de los pocos enemigos capaces de hacer resurgir y revivir a otros miembros de la colmena que hayan muerto previamente. Y también será un personaje de más importancia en adelante, así que no lo olvidéis. Por aquel entonces lo eliminamos, pero no del todo. Durante la expansión, con la ayuda de Rasputin, reactivamos la Valkiria, que es un super arma de Rasputin, super potente y capaz de poner fin al dios de la colmena Chul. Una vez habiéndolo hecho, nos aventuramos en el asalto voluntad de los miles para ir por él. Y con la Valkiria mejorada, logramos por fin ponerle fin a Chul. Claro que, la muerte no fue el final de este dios gusano, quien a través de la lógica de la espada, logró entrar en comunión con los poseídos de ello y, resumiendo, terminó adquiriendo la forma del francotirador exótico Susurro del Gusano. A través del quechol, sigue existiendo y alimentándose con las bajas que hace el guardián con dicha arma. Che, es un poco complicado, Lord de la Colmera. En fin, Marte recuperó algo de estabilidad. Ana continuó monitoreando su estado y, con la ayuda del estratega, continuó trabajando en sus proyectos. Poco después, recibimos otra invitación de Calus al Leviatán, de nuevo, para hacerle otro favor. Y es que, el último oficial de la Legión Roja Cabal, Balcabur, había invadido la nave de Calus, y Calus necesitaba nuestra ayuda para mantener el orden en ella, así que fuimos de nuevo al Leviatán para invitar a Balcabur a marcharse. No funcionó, entonces tuvimos que destruir su flota junto con él y ganarnos otro montón de buenas recompensas. Durante el DLC Estratega, también tomó lugar uno de los mayores puzles de la historia de Destiny, que eventualmente llevó a los Guardianes a unas coordenadas del mundo real para encontrar una Valkiria con unas monedas y una nota. La información revelaba la primera pista sobre la identidad de la desconocida Exo, el Sibray, y de nuevo, había unido a la comunidad de Destiny a miles de personas para lograr algo impresionante. Ahora, durante el DLC Estratega ocurrió algo extraño. Un buen día, los Guardianes, tras completar un evento público, descubrieron que se había abierto una anomalía poseída en la superficie del planeta de ella. Tras investigarla, fuimos teletransportados a una misión llamada El Susurro, llena de aún más secretos que la misma misión, que para volver a entrar en ella tenías que repetir lo mismo, y era, pues eso, un gran secreto que habían introducido sin avisar a nadie. En fin, al completarla, se nos revela que Chol, la voluntad de los miles, seguía viva y había tomado la forma del francotirador exótico Susurro del Gusano, desde el que seguía alimentándose con las bajas que hace el guardián con el arma. Ahora, pasando a la expansión de los Renegados. Pensábamos que el Príncipe de los Insomnes, Uldren Sof, había muerto tras el ataque del Acorazado, pero durante el DLC Estratega nos dieron una pista sobre que Uldren había sobrevivido a la explosión del super arma del Acorazado, y con la ayuda de sus cuervos, espías de la Recife bajo su mando y el de Variks, del que, por cierto, no supimos mucho desde la Guerra Roja, pero volvió a tomar un importante papel en los Renegados. En fin, parece que Uldren logró recuperarse. Algo después, Uldren comenzó a escuchar lo que creía ser voces de su hermana, la reina Marasov, que también creíamos muerta tras la batalla contra Oryx. Ahora, esas voces, supuestamente, le prometieron guiarle por el camino hacia la salvación de su hermana. Poco sabía Uldren, cegado por recuperar a su hermana, que Sabazún, la astuta, hermana de Oryx, estaba jugando con él como parte de su gran plan, utilizando a la dragona Hamkara, Riven, de las mil voces, para corromper y utilizar a Uldren. La locura de Uldren lo llevó incluso a matar a su propia gente, a los insomnios. Las voces de su hermana terminaron llevándolo a Figrul, un arconte que logró rescatar de un grupo de guardianes al pedirle un deseo a Riven inconscientemente. Eso hizo que Figrul viese a Uldren como algún tipo de figura paterna, y con él formaron una alianza junto con otros varones con los que tomaron la casa de los reyes, y continuaron cometiendo atrocidades hasta que Petra Bench se enteró de ello y terminó dándole caza para capturarlo y llevarlo a la prisión de los ancianos. Varex el Leal, por aquel entonces, volvió a ser el guardia de la prisión de los ancianos. Pero tras ver a los caídos sin liderazgo, y aun con su sueño de reunir a todos los caídos bajo una misma casa, la casa del juicio, y ser el Kell de Kells, decidió liberar a todos los prisioneros de la prisión de los ancianos, incluyendo a Uldren, a los varones y a todos los prisioneros que llevábamos años encerrando en esa prisión, donde no podían hacer daño. Varex escapó tras enviar dos mensajes por megafonía. El primero, trataba de reclutar a todos los caídos que quisieran unirse a casa del juicio, y el segundo mensaje, era un aviso de que iba a convertirse en Kell de Kells. Los renegados son liderados por Uldrensoft, ex príncipe y traidor de la Recife, que escapó y siguió las voces de Riven, que creía que era su hermana, por un camino oscuro que le llevó a matar al cazador de la vanguardia Cade 6 durante el escape a la prisión, quien también perdió a Sundance, su espectro, que fue asesinada por un disparo de la francotiradora varonesa de los renegados. Uldren traicionó a los insomnios, mató a su propia gente y se marchó para empoderar a su ejército de renegados y perseguir ciegamente el sueño de recuperar a su hermana a costa de lo que fuese necesario. Entonces el guardián puso rumbo a vengar la muerte de Cade, y detener al príncipe de los insomnios. Durante la campaña, debemos trabajar junto a Petra Bench y la araña, para dar caza a los 8 varones que lideran a los renegados, que culminó con el descubrimiento de la misteriosa patria de los insomnios conocida como la ciudad onírica. La trama de la expansión no es lineal, y sus misiones se pueden abordar de cualquier orden. Resumiendo, las misiones consisten en cazar a los varones renegados que terminaron con Keith, uno por uno. Después de hacerlo, y con la ayuda de la araña y un artefacto de insomnio, recibimos acceso al final de la expansión en Ciudad Onírica, donde nos enfrentamos a Uldren, quien en sus más desesperados momentos, y cuando había creído encontrar a su hermana, fue consumido por una criatura enviada por Riven, quien lo estuvo manipulando desde el principio. Fue entonces que terminamos con la criatura, quien al final libera a Uldren. Entonces, Petra Bench, la pareja de Keith por aquel entonces, se unía a nosotros para ser testigo del final del hombre que terminó con Keith 6. Tras unas breves palabras, apuntamos al insomne y terminamos con él. Las últimas palabras de Uldren fueron, ¡Todo lo que hice fue por ella! Curioso... La línea entre la luz y la oscuridad es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? La historia de la expansión profundiza mucho en la historia de los insomnios, mientras que Variks también juega un papel importante en la narrativa. Incluso para la gente puesta en el lore, puede ser confuso lo que ocurrió durante esa expansión, pero resumiendo algunos temas tras escena, Sabathun, hermana del rey de los poseídos, Oryx, que nos cargamos en Destiny 1, utilizó a la última dragona Hamkara, oculta en la ciudad onerica, para manipular a Uldren, ex príncipe del arrecife, y hacer creer que podía recuperar a su hermana, Marasov. Fue por eso que Uldren, cegado por su deseo y la corrupción, terminó con la vida de Keith e hizo todo lo que hizo. Ahora tenemos que hacer un pause y regresar con la colmena hace miles de años. Los Vex habían creado una hidra llamada Curia, con el objetivo de comprender y simular la magia paracausal de la colmena, cosa que no lograban comprender del todo. Sabathun movió algunos hilos detrás de escena, lo que terminó resultando en un imprevisto para el reino de la colmena, que había sido invadido por los Vex, una vez lograron cortar un espacio por el que entrara ese reino. Eventualmente, pese a ser una gran batalla contra los Vex, Oryx logró erradicar el problema Vex, poseyendo a Curia, a quien la vio mucho valor, ya que ahora poseída, podía utilizarla para comprender y simular lo que él quisiera. El caso es que con el tiempo, Oryx le regaló Curia a Sabathun. Obviamente antes de que nosotros terminásemos con el rey de los poseídos. El caso es que Sabathun, ahora con Curia en su poder, era capaz de simular a los poseídos, los cuales comenzaron a invadir la ciudad onírica en busca del distributario y los secretos de los insomnios. Luego, nos reunimos con Petra Bench en ciudad onírica, quien realmente había logrado comunicarse con Mara Sov, que seguía viva en el reino de su corte. Entonces, nos reveló la existencia de Riven, la dragona Hamkara que Mara había decidido guardarse para sí misma durante la Gran Caza. Una caza de dragones que supuestamente había terminado con todos los a Hamkara, pero aparentemente no con Riven. Siguiendo las órdenes de la reina Mara, Petra nos envió a los guardianes a enfrentarnos a Riven a lo largo de la incursión Último Deseo, donde también nos enfrentamos a las magas de Keun que acompañaban a Mara durante el superataque del acorazado, y que como resultado del ataque fueron poseídas. Al derrotarlos, las liberamos de la posesión y, finalmente, nos enfrentamos a Riven, para terminar con ella de una vez por todas. Lo que no sabíamos es que matarla cumpliría un deseo oculto que envolvería a la última ciudad con una maldición que se repite cada tres semanas y placa sus tierras con los poseídos de Sabazún, mientras ella busca el modo de entrar a un reino secreto de los insomnes, el Distributario, donde puede crecer y hacerse más fuerte a una velocidad mucho más rápida. Cada tres semanas, los guardianes tenemos que derrotar a Dulinkiaru, la jefa de la mazmorra Trono Despedazado, que lidera toda la maldición y hace que todo esto se cicle cada tres semanas. Al hacerlo, hacemos que la ciudad se libre de la maldición, pero vuelve a repetirse cada tres semanas. Si dejáramos de hacerlo, Sabazún ganaría y accedería al Distributario, pero, aunque sigamos haciéndolo, seguimos atrapados en esa maldición y Sabazún sigue ganando. Hice un vídeo sobre cómo podemos romper esa maldición, pero es un tema aparte. Durante las visitas a la corte de la reina, esta nos reveló su perspectiva sobre varios temas. Lo más importante es que nos reveló que una vez tuvo la oportunidad de destruir al viajero, cosa que se arrepiente de no haber hecho. Destacaba cómo mucha gente veía al viajero como a un dios que les permitió crecer sin percibir las guerras que, según Mara, el viajero estaba atrayendo a su gente. También, por otra parte, en otra visita, vimos cómo la reina hacía un pacto con la emisaria de los nueve. Aunque Mara no se fía del todo de los nueve, aceptó la oferta, aunque seguimos sin saber de qué se trataba. Y luego, en la última visita, la más importante, antes de desaparecer, nos dijo... Cuando la oscuridad inunda el universo, la luz debe expulsarla. Y cuando hay demasiada luz, la oscuridad debe ahogarla. La verdad es nuestra carga. Es la consecuencia de ser insomne. Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá... Siempre se debe elegir un lado. Aunque sea el equivocado. Creo que me caerá bien. El siguiente acto está a punto de comenzar. Y no sé cuándo regresaré. No temas nada. Nunca te arrodilles. Volveremos a vernos. Algún día. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. De nuevo, muchas historias como las de Riven son muy largas para explicarlas en este vídeo. Pero encontraréis muchas explicaciones a historias como esta y otras muy interesantes en mi lista de reproducción de Lore con más de 100 episodios. Ahora, continuando con el vídeo. Durante esa época, llegó también a la torre un misterioso personaje sin nombre. El Nomad. Quien inició unos juegos, según él, donde nos haríamos más fuertes y aprenderíamos, además, de usar algo más que la luz a nuestro favor. Usando las motas de la oscuridad para crear criaturas poseídas que usar contra nuestros enemigos. Pero... Más tarde regresaremos con ese personaje. Tras los eventos de Forsaken, los guardianes descubrimos que el maestro Yves, Cryptarcha de Destiny 1, había sido asesinado. Y con la ayuda de Petra Bench, que contactó a Amanda Holiday, fuimos a investigar para resolver el misterio. Las pistas nos llevaron a la zona muerte europea, donde encontramos un teletransportador caído. Y al entrar, nos llevó al Cosmódromo de la Vieja Rusia. Donde, continuando las pistas, encontramos al capitán caído que había asesinado a nuestro criptarca. Tras terminar con él, obtuvimos la ametralladora exótica Señor del Trueno y vengamos al maestro. Sin embargo, Amanda nos dijo que esos caídos no parecían tener motivos para asesinarlo. Y que todo parecía parte de un plan mayor que, por ahora, aún no hemos logrado entender. Poco después de esos eventos, llegó la temporada de las fraguas. La armería negra, tiene fraguas ubicadas en todo el sistema, donde creaban su armamento legendario. Además, la armería negra poseía una gran cámara que contiene una gran cantidad de armas que han tenido mucho cuidado en guardiar, para asegurarse de que permanezcan en secreto de aquellos que fuesen a usar mal sus armas. Sin embargo, cuando las armas y la tecnología pertenecientes a la armería negra fueron robadas por la plaga del Kell, Adauno formó a regañadientes una sociedad con los guardianes para garantizar la seguridad de las fraguas de su fundición y evitar que los caídos encontrasen la cámara. Irónicamente, la cámara estaba ubicada en la última ciudad, y es donde los guardianes se enfrentaron a Civics, a su tripulación y a Isurrection Prime, el azote del Kell, para evitar que entrasen en la cámara y se hiciesen con la tecnología de la armería negra. Después de tener éxito al derribar a Isurrection Prime, los guardianes logramos enfrentarnos a Civics en los laboratorios Niobe, protegiendo su tecnología y secretos del robo de Civics. Después de la lucha, los guardianes finalmente matamos al líder del azote del Kell y recuperamos los requisitos para terminar con el plano y crear el francotirador exótico carga de Isanagi. Agradecida por sus esfuerzos en nombre de la armería negra y por romper el azote del Kell, Adauno nos otorgó el arma. Adelante Temprada de las Fraguas y una de las visitas a la corte de la Reina, también recibimos una visión. Una visión en la que el príncipe Uldren había sido revivido por su espectro, convirtiéndose así en guardián, olvidando lo que había hecho en su vida anterior. Y ahora, vagaba por las tierras salvajes ocultándose de otros guardianes, que o le atacaban o sentían lástima por él, ya que no recordaba lo que hizo. Más tarde, regresaremos con Uldren. Pasando a Joker's Wild o la Temporada del Nómada, esta es la primera temporada que no se enfoca en ninguno de los principales enemigos de la serie de Destiny. En cambio, se centra en el nómada y su juego, Gambito. Durante esa temporada, aprendimos que el nómada trama varias cosas a escondidas. De entre sus secretos, está esa conexión con los nueve y sus charlas con la emisaria, quien le regaló un pedazo del reino de los nueve que arrastra con su nave llamada del ericto. También, sabemos que el nómada es capaz de recrear poseídos incluyendo a los ecos de Oryx, a través de sus conocimientos y de las motas oscuras que embancamos en Gambito. Durante la temporada, tomamos la decisión de formar una alianza con él, o con Honor y la Vanguardia. La elección resulta en las mismas recompensas obtenidas o de la Vanguardia o del nómada, dependiendo de nuestra elección. Aunque, supuestamente, esa elección iba a impactar aún más en los eventos del futuro. He hecho vídeos sobre los nueve, pero resumiendo puntos importantes. Son nueve seres vivientes, por así decirlo, por así llamarlos, compuestos de materia oscura. Aunque parezcan saber mucho sobre el universo y cómo funciona, la verdad es que no lo saben todo y muchas veces tratan de aprovecharse de otras personas o incluso de nosotros para averiguar cosas que no salen del todo. Por lo que sabemos ahora, están divididos en dos facciones. Una facción consiste en cinco miembros que buscan estudiar la luz para usarla para sus propios propósitos y también son responsables de enviar a Chur, el agente de los nueve, a la emisaria para interactuar con nosotros, con los guardianes. Luego, los otros cuatro buscan liberarse y ser independientes, vale, dejar de depender del resto de los nueve y de la materia basada en la vida y en la luz. Son seres jovianos que creemos que se pudieron originar en Titán o en Júpiter. Lo digo porque Europa, vale, en Europa en particular también mencionan reuniones de Osiris con los nueve en Europa y otros temas que relacionan bastante los nueve con Europa, así que puede que sepamos aún más de ellos allí. Estoy comentando temas importantes sobre ellos, porque por ejemplo, muchos temas del lore dejan como bastante claro que saben mucho sobre el universo, pero ya os digo que no lo saben todo, aunque parezcan mostrarlo muchas veces. También otro punto importante es que tienen control sobre el espacio desconocido, vale, que es un reino misterioso en el que la natura de sus físicas y demás está manipulada por otro tipo de reglas, vale, y de hecho también parte de ese espacio se lo regalaron al nómada, vale, y es esa roca que arrastra con su nave, el del ericto. Durante la temporada del nómada también tomaron lugar los eventos de hora cero. Cuando los guardianes encontramos un transpondedor caído en la tierra, activamos sus seis nodos, recibimos una comunicación de Mithrax, de la Casa de la Luz, que es la única casa de caídos aliada con los guardianes y la última ciudad. Ahí desbloqueamos la misión hora cero y con Mithrax nos aventuramos en ella. Eramis, os repito, Eramis, la de Beyond Light, Eramis estaba tratando de reconstruir la casa de los demonios y se había incursionado en nuestra antigua torre para recuperar la SIVA de la Cámara de los Kriptarkas y así recrear los simbiontos y hacerse más fuertes. Los guardianes nos aventuramos en una de las misiones más dinámicas que habían creado en Destiny, incluyendo un laberinto donde te persigue un robot indestructible y montones de otros puzzles de saltos y plataformas realmente increíbles. Es una de las mejores misiones de Destiny. Eventualmente, con la ayuda de Mithrax, el caído de la Casa de la Luz, logramos detener y frustrar los planes de Eramis asegurando la SIVA y consiguiendo el fusil de pulso sexótico brote perfeccionado. Ahora, pasando a temporada de la opulencia. Esta introdujo una nueva incursión, la Corona del Dolor y un nuevo modo llamado Casa de las Fieras. Ambos a bordo del Leviatán y presentaban al Emperador Calus, tentando al guardián hacia su lado como una de sus sombras, esta vez para reclamar el título. Calus seleccionaba sus sombras de entre distintas razas y planetas eligiendo a muy pocas de cada uno sino una sola. Sin embargo, vio un potencial excepcional en nosotros, los guardianes, tras haber completado varias de sus incursiones en el Leviatán y haber derrotado a Ghoul, junto con la victoria en otra serie de pruebas. Eso fue lo que hizo que Calus, tras también competir en Casa de las Fieras, nos convirtiese finalmente en sus sombras de la tierra. Calus también nos otorgó lugar en la sala de los tributos a bordo del Leviatán, donde colocamos tributos ganados tras completar ciertas hazañas en Destiny para recordar nuestros mayores logros. Como de muchos otros personajes y eventos importantes en Destiny, he hecho vídeos sobre Calus. ¿Vale? Resumiendo, tras haber sido destronado por Ghoul y un grupo de traidores que incluía a su propia hija, la hija de Calus, le encerraron en el Leviatán y lo programaron en un rumbo irrevertible a través del espacio. Durante su viaje, terminó topándose con lo que él llamó el vacío. Creemos que Calus se encontró a la oscuridad y ésta le adelantó lo que ocurriría durante el final del universo. Sabiendo eso, Calus decidió armarse y prepararse para el momento, reuniendo a quienes creía dignos en su nave para disfrutar de los lujos de la vida mientras esperaban el final, y reclutando su ejército de sombras a quienes les prometió de todo, salvo ser los últimos del universo, pues Calus quería ser el último ser vivo del universo para poder permitirse ver el final cuando éste llegase. Como digo, se puede ahondar mucho en su historia, sus propósitos y teorías sobre si alguien lo controla y dónde está Calus y mucho más, ya los he cubierto en otros vídeos y aún así, aún no tenemos nada realmente consistente. Con eso quiero decir, que os recomiendo checar esas otras historias en mi lista de reproducción y seguir investigando temas que os llamen la atención a vosotros mismos. Ahora, continuando con la temprada opulencia, Calus nos volvió a pedir ayuda. Es ahí cuando comenzó la incursión corona del dolor. Ésta trata sobre la corona que Sabazún había puesto astutamente al alcance de Calus para que éste se la probase y así, poder controlarlo. Calus, sin ser ingenuo, hizo que sus iónicos la analizasen y éstos descubrieron la trampa de Sabazún. Después, le dio la corona a uno de sus leales, lo que desató a la colmena en el Leviatán. y nos abrió las puertas a un nuevo desafío. Esta vez, más como un favor hacia Calus en lugar de una de sus pruebas. También, libramos a Calus de la plaga poseída en el Leviatán a través de la misión El Otro Lado, que nos llevó a un plano ascendente en el Leviatán a través del que derrotamos a montones de cabaliposeídos que se estaban enfrentando entre sí y alimentando así a Bad Yuyo y terminando de crear el fusil de pulsos que una vez había creado Tolan, miembro de la escuadra de Eris cuando se incursionó contra Crota. Tras esos eventos, pasamos unas semanas de opulencia, lujos y tranquilidad, por así decirlo. Pero no duró mucho. Ahora, pasando a Bastión de Sombras. Esta expansión trata sobre nuestro regreso a la luna para derrotar a un nuevo mal que Eris Morn había despertado en su interior. Eris había desaparecido desde Era de Triunfo cuando se fue a adelantarse a las amenazas que se apecinaban. El único del que se despidió por cierto fue Asher Mir. En fin, persiguiendo a la colmena y a la oscuridad terminó encontrándola en la luna y despertándola al tocar el artefacto. Cuando los guardianes llegamos a la luna nos abrimos paso entre los ejércitos de la colmena que se habían adueñado de ésta. A lo largo de nuestra misión vimos montones de fantasmas de los guardianes caídos durante el enfrentamiento contra Crota hace cientos de años. Esos guardianes fueron los primeros en morir y perder su luz pues la espada que portaba Crota era capaz de quitarles la luz a los guardianes y matarles permanentemente. En aquella gran guerra murieron muchísimos guardianes y la oscuridad nos estaba mostrando a estos guardianes en forma de pesadillas. Y cuando nos adentramos en el bastión para investigar la nueva amenaza fuimos sorprendidos por lo más inesperado. En el interior de la luna encontramos una pirámide oculta probablemente desde la era del colapso y que aún albergaba poderes oscuros. Justo mientras nos estábamos acercando despertamos un extraño poder que se encontraba en nuestro camino y éste resultó ser una pesadilla de Crota. Mientras nos enfrentábamos a la pesadilla y evitábamos a la colmena también surgieron otro par de pesadillas la de Dominus Ghoul y la del fanático. Su poder era demasiado abrumador para enfrentarnos a ellos así que Eris logró salvarnos justo en el último momento. Eris entonces nos reveló lo que había estado haciendo y todo lo que sabía sobre la pirámide. Bueno, probablemente no todo Eris se guarda mucho para sí misma. De todos modos antes de poder enfrentarnos a lo que nos aguardase en la pirámide debíamos liberar a la luna de la amenaza de la colmena. Una vez más. Para ello nos dirigimos al bastión escarlata donde Hashladun hermana de Crota estaba utilizando los poderes de la pirámide para crear pesadillas de nuestro pasado. A Crota hijo de Oryx al celador del jardín negro a Tanix el marcado a Dominus Ghoul Skolas y muchos más. Tras lograr derrotarla en lo alto del bastión detuvimos una de las grandes amenazas en la luna pero no la mayor. Luego con la ayuda de Eris recuperamos el atril del encantamiento un artefacto con el que siguiendo los pasos de Eris y sus requisitos logramos construir una armadura capaz de atravesar las barreras de la oscuridad. Los guardianes fuimos a investigar la pirámide y al acercarnos comenzamos a ser absorbidos por ella mientras nuestro espectro era poseído por la oscuridad. Una vez dentro de la pirámide una vez más nos enfrentamos a pesadillas de nuestro pasado pero a ningún ser de la oscuridad exactamente. Luego al terminar con las pesadillas la oscuridad nos otorgó un artefacto en forma de orbe y al tocarlo fuimos teletransportados al jardín negro donde visualizamos la flota de la oscuridad y a montones de pirámides pero aún más importante nos encontramos con un doppelganger una copia exacta a nosotros pero con otras intenciones y es entonces cuando la oscuridad nos habla a través de él y nos dice que no son nuestros amigos ni nuestros enemigos sino nuestra salvación. Después de eso regresamos para darle las noticias a Eris Morn por parte de la oscuridad parece que sus intenciones eran comprender que les comprendiésemos para inclinarnos hacia su bando pero por otra parte sus poderes corrompieron temporalmente a nuestro espectro hicieron que nos enfrentásemos a pesadillas de nuestro pasado y pusieron en duda nuestras creencias. Si hay algo que ha hecho la oscuridad ha sido utilizar nuestras memorias en nuestra contra aún sin saberlo todo y mucho menos sus verdaderos objetivos lo último que haría ahora mismo sería fiarme de ellos. Ahora al recibir el artefacto y regresar de la visión los Vex en particular los del Divisivo Sol quien rezaba y adoraba la oscuridad del Jardín Negro comenzó a invadir la luna. Cabe destacar que según Price el Divisivo Sol es la subfacción Vex es más odiada por los propios Vex lo que significa que no siguen a un mismo objetivo y como queda claro se inclinan más por trabajar con la oscuridad. No solo son odiados por los Vex sino que incluso los otros Vex temen al Divisivo Sol. Bueno, todo lo que un Vex puede tener miedo. Ahora el artefacto parecía ser una baliza que terminó llevándonos de vuelta al Jardín Negro en la incursión Jardín de la Salvación donde avanzamos siguiendo la señal del artefacto hasta el interior de una estructura de la oscuridad. Ahí nos encontramos una estatua cubierta por un velo como la que vimos dentro de la pirámide. Y aunque parece que no ocurriese nada muy importante tras esa incursión el artefacto comenzó a transmitir una serie de mensajes que Eris logró entender. Y ahí comenzamos a recibir partes del libro de Lore Desvelaciones donde la oscuridad comenzó a darnos su versión de la historia sobre cómo se originó el universo. Durante esa temporada también tuvimos que entrar en el foso de la herejía para detener a Zulmak instrumento del tormento quien era un campeón de la colmena que estaba creciéndose y haciéndose poderoso para poder sustituir al líder de la colmena pero bueno los guardianes llegamos ahí y detuvimos el ritual justo a tiempo. Mientras ocurría todo eso también tomaba lugar la temporada del imperecedero que fue una temporada temática de los Vex y la primera del año 3 de Destiny 2. Como dijimos antes el divisivo sol de los Vex comenzó a invadir la luna en busca del jardín y de la señal de la oscuridad. Y tras lograr frustrar sus planes en Jardín de la Salvación el divisivo sol trajo de vuelta a la mente imperecedera una submente Vex capaz de reconstruir el jardín negro y su corazón. Ya la derrotamos una vez en Destiny World pero los Vex la habían traído de vuelta y ya era hora de terminar de una vez por todas con la submente. Entonces gracias al trabajo de Ikora con el portal y a los esfuerzos de los guardianes logramos detenerla antes de que cumpliese su propósito de recrear el jardín negro. Pasando a la temporada del Alba esta es la novena temporada de Destiny 2 la historia consistió en nuestro regreso a Mercurio para ayudar a Osiris a evitar que la Legión Roja cambiase el pasado para conquistar el presente. Con la ayuda de Osiris y su reloj logramos detenerlos y a lo largo de esta temporada también conseguimos adentrarnos en los corredores del tiempo para conseguir lo que Osiris no había hecho antes y es traer de vuelta al legendario guardián San XIV cambiando el mismísimo pasado y ahora junto con San comenzamos el proyecto de la fundación Empyria con el que entre todos los guardianes recolectamos billones de unidades de fractalina para conseguir construir ese faro y como recompensa a nuestros esfuerzos Osiris nos regaló el artefacto la lámpara de Osiris con la que encendimos la llama de un nuevo faro en Mercurio un faro que traería de vuelta las pruebas de Osiris la próxima temporada San XIV entonces comenzó a servir como el vendedor de las pruebas de Osiris en Destiny 2 aunque eso no fue lo único que encontramos en los corredores de tiempo con un objetivo distinto eventualmente los guardianes nos dimos cuenta de que se trataba de un nuevo puzzle uno realmente complicado que requirió que miles de guardianes se uniesen y trabajasen durante múltiples días para lograr descifrar el código y al lograrlo accedimos a una sala donde para nuestra sorpresa nos encontramos con nuestra propia tumba la de un futuro donde la luz de nuestro guardián se apagaba a día de hoy aún sigue levantando preguntas sobre lo que vimos aquel día fue en esta temporada durante la aurora que recibimos el lore de una nave exótica que nos explicó que el príncipe Uldren vagaba por las tierras salvajes ocultándose de guardianes que o le atacaban o sentían lástima por él aproximándose al final de la temporada vimos una cinemática de Osiris quien fue a visitar al estratega Rasputin preguntándole de qué lado estaba fue entonces que Rasputin le dio a Osiris unas coordenadas de una anomalía allí Osiris encontró una semilla la semilla que creemos que dio lugar al árbol de las hojas plateadas en Io y a través del que la oscuridad se comunica con nosotros eso es algo que suponemos por ahora y de todos modos no ocurre hasta más tarde en la historia ahora pasando a temporada de los dignos esta presenta el regreso de las pruebas de Osiris al reencender el faro las pruebas vuelven y los guardianes comienzan a enfrentarse de nuevo entre ellos para encontrarlos más dignos de los dignos estas pruebas ahora las presenta San 14 la trama de esta temporada se centra en nuestro trabajo junto con el comandante Zavala Anastasia Bray y Rasputin para evitar que los cabal estrellen el todopoderoso en la última ciudad para ello tenemos que visitar varios bunkers en distintas de las destinaciones del sistema solar para rearmar a Rasputin con la suficiente potencia y armas necesarias para detenerlo gracias al esfuerzo de todos los guardianes Rasputin consiguió destruir al todopoderoso poco antes de que se estrellase contra la tierra en el evento en vivo que hubo en Destiny este evento lo compartieron todos los guardianes al mismo tiempo y fue el primer evento en vivo de la historia de Destiny algunos de los pedazos del todopoderoso se estrellaron contra la tierra pero sin grandes catástrofes y habiendo evitado la destrucción completa de la última ciudad y del planeta Tierra actualmente nos encontramos en la temporada de los visitantes la última temporada de año 3 que gira en torno a la llegada de la oscuridad al sistema solar al inicio de esta las pirámides ya se han instalado en el sistema solar y se han posado sobre varias destinaciones como Io Mercurio Marte y Titán en Io la pirámide nos absorbe como lo hizo en Bastión de Sombras sin embargo Sabazún consiguió cortar las comunicaciones con esta y nos llevó a su plano ascendente ahora semana tras semana pasamos los obstáculos de Sabazún para llegar al árbol de hojas plateadas que creemos que pudo ser fruto de la semilla que encontró Osiris y desde ese árbol recibimos los mensajes de la oscuridad que Eris traduce para nosotros el árbol semana tras semana se volvió más oscuro y sus mensajes fueron principalmente de advertencia y reflexión haciéndonos ver que no sabemos prácticamente nada sobre la luz ni por qué nos revive sin alternativa ni por qué al hacerlo perdemos nuestros recuerdos ni por qué defendemos algo que no conocemos y que de hecho podría tener intenciones malvadas resumiendo la oscuridad nos hace preguntarnos cosas que deberíamos habernos preguntado sobre la luz en lugar de investigar tanto la oscuridad recientemente os subí un vídeo llamado el verdadero destiny que trata sobre la trama principal entre la luz y la oscuridad donde seguramente entendáis mejor este entre comillas enfrentamiento entre la luz y la oscuridad profundizando en las intenciones de ambos y llegando a conclusiones que hasta a mí me sorprendieron ya que hay que indagar mucho para entender por dónde van los tiros tendréis ese vídeo y la lista de reproducción de lore abajo en la descripción ahora durante la última misión interferencia nos enfrentamos de nuevo a Nocris quien ahora se llamaba el suplicante de Sabazún y es que Nocris había hecho un trato con Sabazún en el que iban a intercambiar conocimientos no sabemos exactamente qué tipo de conocimientos o poderes le otorgó Sabazún a Nocris exactamente lo que sí sabemos es que Nocris le explicó todo lo que sabía sobre la necromancia y las habilidades que poseía Sabazún quien le dio bastante valor a dichas habilidades logramos detener a Nocris y entonces Eris nos iba a rescatar pero mientras lo hizo entramos en una sala de la oscuridad a la que parece que nos atrajo la oscuridad misma ahí nuestro espectro volvió a ser corrompido y nos dijo lo siguiente no lo ves tal como lo habíamos predicho la luz solo alberga debilidad solo alberga fracaso solo alberga muerte pero la luz quita lo que la oscuridad da dejarás de ser un mero peón dejarás de sufrir por la vida de quienes te importan recuerda la oscuridad solo alberga fuerza solo alberga victoria solo alberga vida un antiguo poder te espera en Europa en esa sala podemos ver la pirámide rodeada por distintas razas y en cuanto a cosas importantes a destacar faltan los Vex quienes resumiendo creo que no están ahí porque no le rinden culto a la oscuridad del mismo modo que las otras razas que por la mayoría de casos se sienten rechazados por la luz del viajero quien en ningún momento les ha defendido cuando han llegado los malos momentos y ven a la oscuridad como su salvación como esta de hecho se nos presenta a todos además también cabe destacar que los caídos en particular tienen una sombra que va directamente hacia ellos una sombra que no es natural ya que no hay nada que haga más sombra que la pirámide en esa zona en esa habitación lo que demuestra que los caídos han aceptado la luz a la oscuridad perdón al menos eso es lo que intuyo y además también finalmente nos dijo lo de Europa si no sabemos exactamente que encontraremos en Europa sabemos de Eramis sabemos que están los Vex la cripta de piedra profunda y otro montón de misterios pero no sabemos que nos llevará exactamente allí durante esta temporada también los nueve nos abrieron las puertas de una nueva mazmorra la profecía a la que accedimos a través del del ericto del nómada y donde nos adentramos para preguntarles directamente a los nueve sobre la naturaleza de la luz y la oscuridad durante la mazmorra vimos el futuro de las cuatro destinaciones que desaparecerán el próximo año y nos dejaron claro que la luz la oscuridad son caras de la misma moneda y que no se trata solamente de luz contra oscuridad sino de usar la luz y la oscuridad en el momento adecuado en el lugar adecuado con eso los nueve nos daban a entender que tendremos que aceptar y usar la oscuridad para superar ciertos obstáculos durante esta temporada también tomó lugar una pequeña misión tributo a Matt Helson uno de los trabajadores de Vicarious Visions y amigos de Bungie que trabajó en varias ocasiones con ellos y que lamentablemente murió el año pasado Bungie decidió hacer una pequeña misión que consistía en ir a una habitación oculta en Marte donde encontramos una información que al entregarle a Anna Bray nos revelaba un pequeño texto de lore sobre un personaje ficticio que habían creado para representar a Matt Helson en el juego destacando algunas de las cosas que lo caracterizaban y teniendo un bonito detalle con alguien que trabajó para ayudar a crear el mundo que tanto nos gusta ahora durante esta invasión la Vanguardian decidió evacuar las cuatro destinaciones donde las pirámides habían aterrizado y tenían más presencia Marte Mercurio y hoy Titán por lo que sabemos Anna consiguió rescatar a Rasputin de Marte con un cuerpo exoexperimental junto con toda la información y recursos posibles Asher Mir se encerró en el piramidión derribándolo sobre sí mismo para impedir que la oscuridad accediese a sus secretos luego el hermano Vance por lo que sabemos se aventuró al bosque infinito en busca de Osiris pero terminó encontrándose con un doble de sí mismo al que terminó enfrentándose seguimos sin saber exactamente qué ocurrirá ahí y Sloan se puso una armadura de combate con la que se dirigió a enfrentarse a la oscuridad por sí misma yendo sola en la dirección a la gran pirámide de Titán esa fue la última vez que subimos de esos cuatro personajes luego durante el último día de temporada de los visitantes ocurrió algo realmente increíble durante el evento en vivo que disfrutaron todos los guardianes al mismo tiempo pudimos adentrarnos en las calles de la última ciudad para reunirnos todos bajo el viajero y ver cómo se reparaba para repeler a la oscuridad una vez más y protegernos este fue el evento más importante relacionado con el viajero desde que despertó en la guerra roja esto es lo más parecido a un nuevo colapso con la llegada de la oscuridad pero esta vez al menos aún el viajero no nos ha abandonado si es porque ve un valor especial en nosotros hubo otra razón aún no lo sabemos con certeza pero la luz aún no se ha apagado en el sistema tras el evento perdimos las destinaciones de Marte Titán Io y Mercurio junto a sus vendedores ahora con más allá de la luz un nuevo poder oscuro ha despertado en la luna Europa el imperio oscuro se ha alzado liderado por Eramis que el de la oscuridad y la casa de la salvación la narrativa principalmente se centra en el origen de los elixni antes de convertirse en caídos Eramis como muchos otros caídos presenció el abandono del viajero y la caída de su mundo y su gente pero a diferencia de otros caídos Eramis ha decidido utilizar el mismo poder oscuro que destruyó su mundo para dejar de depender del éter y de los sirvientes a los que ahora humilla retirándoles piezas e incluso destruyó uno frente a sus seguidores para enviar el mensaje de que la casa de la salvación ya no depende del éter ni sirvientes que al ser esféricos también representan al viajero y básicamente es ese mensaje de que ya no depende ni del sirviente ni del viajero Eramis quiere empoderarse para que la luz y el viajero sientan el mismo dolor que sintió ella al perder su mundo y a su gente la vanguardia por entonces regresaba al cosmódromo una vez más esta vez para quedarse había montones de nuevos guardianes que comenzaban a unirse a las filas pese a tanta pérdida el viajero reparado recomponía la esperanza de la última ciudad y de repente fue cuando recibimos una llamada de socorro Variks que andaba escondido por el sistema buscando hacerse que el de Kells pedía socorro desde el centro de comunicaciones de la luna de Júpiter Europa donde los guardianes recibimos órdenes de investigar lo ocurrido y ahí en Europa descubrimos la presencia de la casa de la salvación y su poder no solo son la casa más poderosa que cuenta con unidades caídas robot y una fuerza abrumadora sino que también empuñan el elemento de la oscuridad la Estasis que le fue otorgada a Eramis a través de la oscuridad y con la ayuda de sus lugartenientes la usan para controlar sus filas y cumplir sus planes tras despejar el centro de comunicaciones salvamos a Variks quien había sido humillado por Eramis al arrancarle un brazo Variks nos cuenta la historia del Torbelleno donde los Elixni perdieron al viajero y se convirtieron en caídos pero a diferencia de Eramis Variks cree que usar la oscuridad es una traición a su pueblo y a los Elixni y cree que Eramis no es una buena líder porque sus objetivos los de Eramis son meramente egoístas y no lo hace realmente por su pueblo sino por su dolor y sus propios motivos y aunque Variks se equivocó en varias ocasiones se arrepintió de sus errores y sobre todo de haber formado parte de algo que terminó desencadenando la muerte de Cade 6 al haber creado el motín de la prisión de los ancianos ahora con Variks comenzamos a explorar Europa y las antiguas instalaciones de Clovis Bray abandonadas durante siglos a lo largo de nuestra aventura nos encontramos con una vieja conocida la desconocida Exo ella había vuelto para revelarnos mucho más sobre el mal que se oculta en Europa los terribles experimentos de su abuelo Clovis Bray durante el desarrollo de los Exo también nos ayuda a entender la oscuridad a empuñar Stasis y junto a Variks también nos ayuda a detener a Eramis y cada uno de sus Kells la desconocida nos reveló que ella viene de un futuro donde la oscuridad había ganado la desconocida cree que con nosotros y la Stasis podemos llegar a cambiar ese futuro entonces una vez más masterizamos la Stasis y detenemos a los mayores lugartenientes de Eramis impidiendo que siga dándole Stasis a sus tropas y diezmando a sus fuerzas luego vamos a enfrentarnos directamente a la Kell de Kells a Eramis a su propia nave en Europa y en lo alto finalmente terminamos con la Kell caída antes de ser congelada en Stasis le mandó un mensaje a Atrax para poner un proceso en marcha en la cripta de la piedra profunda y pese a haber perdido esa batalla el gran plan de Eramis aún seguía vivo poco más tarde es cuando recibimos las órdenes de incursionar a la cripta de la piedra profunda para terminar de una vez por todas con sus planes los caídos de la casa de la salvación estaban utilizando la cripta de la piedra profunda con la esperanza de liberar un poder un poder que era mucho mayor de lo que ellos mismos esperaban escuadras de guardianes se aventuraron el día 1 con el objetivo de pararle los pies cruzando mares helados con sus esparros evitando ser congelados sorteando los sistemas de seguridad de la cripta y derrotando caídos de la casa de la salvación a lo largo de la incursión encontramos control de claridad una estatua de la oscuridad desde la que Clovis Bray obtenía lo que él llamaba claridad la influencia de la oscuridad y también mensajes e instrucciones para llevar a cabo sus planes clobis había viajado a europa con el objetivo de salvarse a sí mismo y a su familia de una enfermedad que se transmitía de una generación a otra para lograrlo pretendía transferir la conciencia humana a cuerpos mecánicos exo en europa tomaron lugar horribles experimentos donde los sujetos terminaban volviéndose locos hasta el punto incluso de destrozar sus propios cuerpos mecánicos para salir de ese infierno clobis bray incluso experimentó con clobis bray segundo su hijo y padre de elsie bray la desconocida clobis segundo su hijo había sido transferido a un cuerpo exo como uno de los primeros sujetos de prueba y al al fallar básicamente al fallar ellos pensaban que estaban muertos porque pese a poder hacer todo lo que hacía un cuerpo por así decirlo y no necesitar de hecho un cuerpo sentían la ausencia de éste se volvían locos y finalmente también se destrozó a sí mismo clobis bray hizo cosas horribles incluso manipuló la genética de su hijo para retirar el adn de su madre y que fuese y que fuese puramente de clobis bray en fin clobis en europa una vez se encontró con control de claridad comenzó a recibir instrucciones de la oscuridad para construir un portal se puso en marcha e incursionó en las instalaciones del colectivo de ishtar en venus matando a muchos de sus científicos y robando unos vex que utilizó para construir el portal de la oscuridad que le estaba pidiendo tras lograrlo y cruzar el portal ingresó a volantes la estrella forja un lugar que creemos que se trata del mundo origen de los vex o lo más parecido de ahí clobis extrajo un fluido radiolario con el que junto con la claridad de la oscuridad podía crear un tercer elemento con el que transferir con éxito las mentes humanas a los cuerpos exo eso nos confirma algunas sospechas que teníamos sobre que los exo son parte de ex y poseen influencia de la oscuridad Hada 1 por cierto es un caso aparte porque no fue creada del mismo modo y es única en ese aspecto pero esa es una historia para otro momento tras el éxito con los exo Clovis Bray llamó a su nieta Elsie Bray la desconocida que también tenía la misma enfermedad Elsie decidió ofrecerse voluntaria para ser transferida a un cuerpo exo pese a no saber muchas de las cosas que le ocultaba su abuelo logró ser transferida con éxito se libró de la oscuridad y siguió investigando el mal y el peligro que representaban los vex que era su objetivo principal cuando la desconocida comenzó a darse cuenta de que su abuelo Clovis usaba la oscuridad para su trabajo y de otros de sus horribles experimentos la desconocida trató terminar con sus planes para evitar la amenaza de ex pero Clovis entonces la intentó derribar en su nave es decir intentó matar a su propia nieta no tuvo éxito pero por el momento salvó su trabajo algo que aún no ha quedado claro y tened en cuenta que durante en lo que estoy grabando esto aún sigue tomando lugar la expansión es que ocurrió con la otra desconocida pues en los papeles más secretos de Clovis Bray los papeles que arrancó del diario de Clovis se nos revela que Clovis cuando sucedió todo esto creó otra exo con la memoria que estaba guardada de su nieta en la cripta de la piedra profunda básicamente creó una segunda desconocida así que hay dos desconocidas una que sabe todo lo malo que ha hecho su abuelo y sabe la verdad y trata de evitarla vale que es la que trabaja con nosotros y otra que no sabe nada de eso y que trabaja con su abuelo luego también nos confirmó que en la cripta de piedra profunda se esconden todas y cada una de las memorias exo anteriores lo que a algunos nos hace pensar que quizás seamos capaces de recuperar aquel de algún modo pero ella es una teoría y una historia para otra parte ahora continuando con la incursión tras pasar por control de claridad llegamos a una sala donde nos encontramos a Atrax 1 la primera exocaida que conozcamos ella estaba preparando el cuerpo de Tanix para ser resucitado de nuevo Tanix había sido resucitado y había regresado múltiples veces de múltiples modos en la historia de Destiny Tanix también fue la razón de que Cade se convirtiera en cazador ya que perdió una apuesta con Andal Brask que como no logró completar pues básicamente al no matar a Tanix en su intento se convirtió en cazador de la vanguardia Tanix tiene historia y ahora tenía su propia incursión en aquel momento escapó para poner en marcha sus planes mientras Atrax 1 la exocaida utilizaba tecnología de clonación para terminar con nosotros con las habilidades y colaboración de la escuadra logramos derrotar a la exocaida y perseguir a Tanix a través de la estación espacial donde eventualmente lo encontramos de nuevo en la sala desde donde pretendía iniciar la destrucción de Europa ahí logramos detenerlo una vez más y destruir la estación espacial que cayó justo en frente de la entrada de la cripta de la piedra profunda y ahí nos enfrentamos por última vez a Tanix que parecía haber alcanzado su forma final y ahora era literalmente un montón de basura una vez más la escuadra unió fuerzas y ejecutó una estrategia con la que lo detuvieron para siempre o eso creemos porque este wey vuelve mucho en fin salvamos a Europa de ser destruida y detuvimos los planes maestros de Eramis ahora con el sistema a salvo de los planes de Eramis aún quedaba terminar con los líderes restantes de la casa de la salvación y averiguar más sobre los secretos de Europa cuando terminó la incursión de la cripta se activó la inteligencia artificial de Clovis Brain Europa que había sido preparada como sistema de emergencia por si le ocurría algo la inteligencia artificial se comunicó con nosotros y su nieta Elsie revelando muchos de los secretos de su familia y su pasado en Europa pese a seguir siendo una horrible persona en muchos aspectos terminó ayudándonos a regañadientes a forjar la espada a lamento y a saber más sobre la estasis así como revelar que Banshee 44 el armero de la torre realmente es Clovis Brain y que fue reiniciado tantas veces que ya no se acuerda de nada de su vida pasada eso es un tema que cubrirá más al detalle en adelante por otra parte durante el lanzamiento de más allá de la luz también toma lugar la temporada de la caza en la que descubrimos que Uldren sigue vivo y está trabajando con la araña para detener unos rituales de la colmena que han comenzado a atacar distintas zonas del sistema Uldren ya no recuerda nada de su pasado y se llama a sí mismo el cuervo el espectro no le puede decir nada tampoco sobre el pasado porque la araña manipuló el espectro para que fuese destruido si se alejaba suficiente así que básicamente la araña está controlando al cuervo a Uldren y a su espectro entonces el cuervo como digo no sabe nada de su pasado y casi que mejor que no lo sepa por ahora porque si huyese pues básicamente se acabaría para él y su espectro entonces Osiris durante esta temporada también ha vuelto él andaba investigando también dichas amenazas cuando fue sorprendido por el poder del alto celebrante en la luna el alto celebrante es un líder de la colmena bajo el mando de Shibu Arath y cuando estaba a punto de terminar con Osiris seguir a su espectro se sacrificó para salvarle ahora Osiris anda sin espectro y desprotegido y sigue trabajando para investigar lo que le ocurre a la tierra y al sistema con los ataques de la colmena pero sin poder arriesgarse en ello Osiris nos ha revelado que Shibu Arath hermana de Oryx y Sabathun la reina poseída ha llegado al sistema solar para reclutar un gran ejército con el que iniciar la guerra Cabal y Elixir están siendo corrompidos por su poder y sus criptolitos y los guardianes trabajamos en evitarlo también se nos revela en esta temporada que la reina ha regresado dice que es hora de terminar con la maldición de Ciudad Onirica y sabe que Sabathun la estará esperando pero ha puesto sus flotas en marcha y está regresando al sistema para defenderlo una vez más Osiris actualmente está en la torre pero por lo que vimos en trailers parece que tomará papel en conversaciones con la vanguardia y Cabal así es vimos a Osiris Zabal y dos comandantes de la Legión Roja unidos en la misma sala parece que estaban tramando algún tipo de defensa contra el ataque de Shiborath esa escena aún tiene que ocurrir en el juego en el momento que estoy grabando esto como muchas otras cosas y eso y mucho más lo cubriré en futuros episodios de lore pero por ahora hemos terminado con este como os he dicho este proyecto no ha sido nada fácil pero si esperáis algo parecido a esto miraré de hacer uno como este cada año pero no de toda toda la historia sino resumiendo perdón reuniendo todo lo más importante del año y como no pues más episodios de lore individuales para cada historia o temporada mientras tanto pero y al margen de eso otro vídeo como este reuniendo todos los años pues ya supongo que será cuando termine la trilogía vale cuando termine Lightfall este 2022 así que sí más vídeos de lore en adelante vale eso siempre así que dicho eso la historia sigue escribiéndose día a día y hay aún mucho más que descubrir y que como no cubriría aquí en el canal para pasar juntos por esta increíble historia de la que todos formamos parte como he dicho muchas de estas historias y explicaciones sobre Destiny entran en muchos detalles para incluirlas al completo en este vídeo pero si queréis saber más de estas historias y el lore sobre el juego os recomiendo echarlo un vistazo a la lista de reproducción del lore e historias sobre Destiny 1 y Destiny 2 con más de 120 episodios actualmente y sumándose más con el tiempo muchas gracias de nuevo por pasaros por el vídeo y por tanto apoyo si os gusta mi contenido y queréis ir más allá apoyándolo podéis hacerlo haciendoos miembros en el canal en el link de la descripción o al darle al botón azul de unirse a hacerlo también recibís la insignia de miembro del canal emoticonos que podéis usar en los comentarios y directos del canal acceso a vídeos exclusivos y más os recuerdo de nuevo que si aún no lo habéis hecho sigáis abrigan en sus redes sociales para echarle un vistazo a más de sus ilustraciones y su trabajo o si queréis encargarle que os haga alguno personalizado para vuestro guardián por lo mucho que se lo ha ocurriado con la ilustración de esta portada en este vídeo y porque realmente me parece que es de las mejores por eso la mejor artista de la comunidad hispana que conozco de Destiny realmente merece la pena checarlo así que si queréis hacerlo tenéis links abajo en la descripción también podéis apoyarla en Patreon y ahora si guardianes de nuevo muchas gracias por pasaros por el vídeo y por todo el apoyo si habéis llegado hasta esta parte del vídeo comentad Proyecto Lucecita para saber que habéis llegado hasta aquí y dicho eso como siempre atentos a más vídeos checaos otros mientras tanto decidle a vuestra madre que la queréis suscribíos si no lo estáis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós ven Lucecita hay muchos vídeos de Wild Gamer que ver mientras tanto y todo el tiempo del mundo da una aventura y todo el tiempo, se trata de la seguridad y todo el tiempo y todo el tiempo hay que ser es una nueva que para la vida se aumenta y todo el tiempo Lessigas